El de Pino Apolinario es uno de los siete huertos urbanos que tiene la capital. Constituye una iniciativa del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿A quién va dirigido? Pues a personas adultas que los cultivan y se llevan luego todo lo plantado a su casa. Uno de los objetivos fundamentales es desarrollar las relaciones humanas. Me gusta ver las plantitas, me gusta la agricultura. ¿Y qué sería de un barrio marineros en una buena escuela de deporte náutico? Pues hoy haremos surf con todo un campeón de España. Este deporte engancha tanto que realmente cuando consigues ponerte de pie en una tabla y poder surfear solita, esa espumita hasta la orilla, ya eres parte del equipo. Una de las paradas obligatorias para paladres exquisitos es esta, el Fuji, el primer restaurante japonés de España. Lleva brotes de soja, tortilla, tomate, un poquito de pollo. Aquí tenemos el nigiri sushi, que son unas bolitas de arroz con el pescado arriba. Uno de los atractivos que tiene esta zona es la ruta de conciertos, donde gente de todas las edades se da cita para escuchar buena música. Hoy toca rock and roll. Esto es una isla en la que se puede disfrutar este tipo de cosas. Hacer algo diferente. Rock and roll. Hoy, Guanarteme a la vuelta de la esquina. Rock and roll. white. Rock and roll. Rock and roll. Cuando el tiempo está bueno, lo siento. La rutina es venir todas las mañanas, cuando dejo al niño al cole, pues venir a correr y hacer un poco de deporte. Me ofrece la naturaleza, que está limpio. Pues nada, que más un buen día. Venga, gracias. ¿Por qué corren las canteras? Bueno, porque vivo cerca de aquí y aparte porque es muy cómodo para correr. Porque vengo tempranito cuando vengo. Una gozada. Sí, a veces cuando puedo estar en marea baja voy por la arena. Sí, la verdad que da igual. Normalmente nunca hace frío. De hecho ya cuando vas un poquito más hacia adelante hace bastante menos viento. Muchísimas gracias. Nada, vosotros igualmente. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Hola, encantado. Soy repartidor de pequeña paquetería y documentación en bicicleta. Tengo sobre todo documentación que llevar a oficinas, que la sellen, la firmen y volver a llevarla a otras oficinas. Es sobre todo el mayor volumen de trabajo que tengo. Mi horario comienza a las 8 de la mañana y oficialmente estoy hasta las 8 de la tarde. A partir de las 2, 3 de la tarde ya empieza a bajar un poco el trabajo. La ventaja de ir en bicicleta, aparte de que la salud lo agradece muchísimo, somos más rápidos porque no perdemos tiempo en buscar aparcamientos. Podemos utilizar los carriles bici, podemos ir por la carretera también. Entonces al final se nota la ventaja esa. En vía verde, pues simplemente tienes que llamar a un número de teléfono, al 688-90-6000 y decirnos dónde se recoge y dónde se entrega. Así de fácil. Todo lo que se recoge se va entregando sobre la marcha. Hay veces que sí, que se acumulan dos, tres entregas. Para eso también tengo este transportín, donde puedo llevar hasta cajas. Y si no, también disponemos de un remolque, donde se puede llevar cajas más grandes y hasta 40 kilos de peso. Pues una media de 50-55 kilómetros al día. Una llamada, hago así. En vía verde, dígame. Vale, sí, de acuerdo. La calle Churruca. De acuerdo, gracias. En bicicleta, la capital. Y después también tenemos un convenio de colaboración con una empresa que nos hace las entregas al resto de la isla, a otras islas y a la península. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hemos bautizado como hueco urbano esos espacios degradados, generalmente de titularidad privada, solares que llevan muchos años abandonados porque no ha habido posibilidad de desarrollar proyectos urbanísticos. Ahora, con la situación de crisis que vivimos, es todavía más difícil que existan promociones para construcción de viviendas. Y hemos llegado a acuerdos con esos propietarios de esos espacios privados para que se los cedan de forma gratuita al ayuntamiento y poder recualificarlos, poder mejorarlos. El primero de ellos lo hemos hecho en la calle Franchi Roca. Muy novedoso, muy barato. Todo con materiales reciclados. Empresas, principalmente de la zona portuaria, que han colaborado con el ayuntamiento y le han regalado contenedores portuarios, maceteros en forma de huecos de alcantarillas. De esa forma hemos conseguido crear un espacio medio verde, un espacio de ocio, de esparcimiento, que desahoga mucho la cantidad de construcciones que hay en el entorno de Franchi Roca. ¿Qué les parecen los huecos urbanos? Está bien, me parece bien. Me parece muy bien para echar basura para el más que está así. Está muy bien para como estaba antes. Estaba desde el colegio, pues para el más así. Por lo menos está limpio para turistas y para uno también. Antes eran discotecas. Ah, sí, antes eran discotecas. Había aquí unos edificios. Pues las tiraron, vallaron. El barrio de Guanarteme se está poniendo bonito. Sí, bastante. Hay limpieza bastante. De noche están los camiones de las cubas lavando las calles. Hay mucha gente empleada en esta zona aquí. Había un edificio viejo, bastante viejo, muchos años. La verdad que está bonito. Si no, nos tropean. Es bonito siempre. Guanarteme ha sido muy bonito. En los aspectos sociales, es muy bonito. Guanarteme tiene un barrio normal y corriente como todos los barrios, como el Risco San Nicolás, como Vegueta, como La Isleta. Todos esos son barrios preciosos, dignos, limpios. Y por ejemplo, ¿qué le parece el huerto? Es una cosa muy bien. Llevan a las personas que les gusta la agricultura. Si no, no fuera. Y van a plantar, a hacer sus cosas. Sí, eso es estupendo. Cosas así, estupendas. Tomatero. Ah, sí, allí, en la verdura. Cebolla y todo eso. Y verduras. Cebolla, escalabaza, tomate, millo. Para hacer un putero. Pues muy bien, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Ven y por la sombrita, porque si te vas por el sol te puedes derretir bombón. Me gusta ver las cositas, las plantitas. Esto me gusta la agricultura un poco. Yo veo ahí tomate, millo, calabacera, que tiene todo eso cogido para echar calabaza. Tomillo, cilantro, pejillo. Todas esas cositas tiene ahí planta ahí. Sí, efectivamente estamos en uno de los últimos huertos urbanos que ha hecho la ciudad. Además, justo en medio de un parque que está muy degradado, el huerto urbano y el parque de Pina Polinario. Como podemos ver, son huertos de forma comunitaria. Se van trabajando por parte de colectivos, de organizaciones, de vecinos del entorno. Tratando de implantar la filosofía del cuidado del medio ambiente, de los hábitos saludables en la cocina. Sirven también para familias que no lo están pasando bien económicamente, pues poder recibir algún tipo de ayuda. Ya tenemos siete en la ciudad y próximamente habrá otros dos. Uno en el barrio de Ginamar y otro en este barrio de Buenarteme. Que Buenarteme está siendo objeto de muchas mejoras con poquito dinero. Pero tratamos de ir mejorando poco a poco todo el entorno de Buenarteme. Hay una mezcla similar en Buenarteme. Sigue manteniendo ese carácter de barrio, ese carácter de vecindad, ese carácter de vecinos que hablan unos con otros, que se conocen de toda la vida. Y sin embargo también ha crecido, se ha expandido. Y sobre todo hay algo que lo marca, ¿no? Y es la cercanía con la Playa de las Canteras. La Playa de las Canteras es el gran pulmón de la ciudad, es la joya de la corona. Es nuestro punto de encuentro por excelencia. Y los que hemos tenido la suerte de nacer y de criarnos en Buenarteme, pues vivimos la playa de manera especial. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente. Cuídense mucho. Hasta luego, hasta luego. Hola. Buenas tardes. Que hay muchos niños, que van a jugar aquí y es rico en familia. A los bares, los restaurantes, los bares que hay por aquí, pues da un poquito de tomar algo. Después había música los viernes, el sábado. Ahora han sacado un poquito de ayuntamiento. Pero esto es excepcional para el canario, es el clima y todo eso. A ver, ven aquí. Laica. Ya, venga. A ver, mira. Esta plaza, mira, yo nací aquí en el número 14 y en el 47. Llevo 71 años en la barriga Buenarteme. Pues tiene de todo. Tiene cariño. Aquí me bauticé, me hice la comunión, me confirmé y me casé. Para mí, la barriga Buenarteme es la barriga Buenarteme. Yo pienso que esto es un barrio prácticamente como puede ser la Isleta, que por generaciones la gente se conoce. Nunca ha venido mucha gente nueva y han visto la calidad de vida que tiene Buenarteme en todos los sentidos. Tanto a nivel de restaurante, tienes al lado de la playa, tienes miles de cosas. Y es festivo, como quiera que lo mire, es decir, te llama, aunque no quiera te llama. Buenarteme de por sí te llama, es diferente a otros barrios. Es un barrio periférico que tienes todo cerca. Pero de por sí es un barrio que te atrae en todos los sentidos. Yo nací en la Isleta y llevo desde los 12 años en Buenarteme. Cada vez se va mejorando más el barrio y va trayendo gente y gente muy, la verdad, gente bonita. Tiene la playa, tiene las arenas. Alfredo Crao, tiene el auditorio. Esto que vienen todos los niños y todas las madres a pasar un rato y ya entretener a los niños y ya entretenerse a ellas mismas. El barrio de Buenarteme es muy bonito y airoso. Lo único que tiene es que es un poco revoltoso. Muchísimas gracias señora, ¿qué pasaste? Muy bien, gracias. El auditorio Alfredo Craoos constituye uno de los edificios más singulares de la capital. Creado por Oscar Tusquets se construyó con la idea de erigir un faro que protegiera la playa de las canteras. Su forma hexagonal permite una extraordinaria acústica. La principal sala, la sinfónica, esconde tras la orquesta este enorme ventanal que nos regala la vista del Atlántico. El auditorio posee una capacidad para 1.656 personas y la evocación del mar siempre está presente. Los bronces de la escalera de acceso a la sala sinfónica recrean un paseo por la barra de las canteras. Entre rocas y charcos, caracolas, morenas y canguejos, mandadas de pececillos y un gran mejillón surgido de la rosa de los vientos. Como diría el escultor de las piezas, Juan Bordes, el mar se huele. Uno de los más completos se inauguró el 10 de noviembre de 1993, 20 años se cumplen este año. Comenzó siendo uno de los primeros centros comerciales en Gran Canaria. Era la novedad, no existían negocios de este tipo y la verdad que fue y es muy bien aceptado por todos nuestros clientes y consumidores. Intentamos ofrecer todo en el mismo entorno, desde ir al cine, comer, una farmacia, hacer la compra. Hay 185 locales o establecimientos que ofrecen de todo tipo de productos, tanto eso para pequeños, grandes, entretenimiento, ocio y por supuesto comprar. Nuestra media, si hablamos de un fin de semana, que es cuando realmente las afluencias aumentan, 55.000 personas en Navidad y se incrementan muchísimo esos números. Buenas, ¿cómo estamos? Eduardo. El proyecto Mojo Surf es una escuela que lleva solo simplemente dos años. Se ha hecho para intentar reunir a los mejores surfistas, poder enseñar a todos los ciudadanos de Las Palmas, de la isla, de Canarias y sobre todo un poco crear ese rol de traer turistas de toda Europa que conozcan el surf y que conozcan la isla. Si quieren les enseño la escuela, empezamos por las tablas de escuela, que serían estas de aquí. Son tablas de iniciación muy sencillas, donde el alumno se inicia. Como vemos son de goma, no hay ningún peligro, son bastante seguras. Y se puede aprender en tan solo 5 días, se puede aprender a surfear. Cuando ya empiezas a adquirir más conocimiento, ya nos vamos a tablas de nivel 2. Son más duras, ya requiere más aprendizaje y los instructores en la escuela te van enseñando poquito a poco a seguir evolucionando hasta llegar a este tipo de tablas, que son ya las tablas más profesionales para poder surfear, pues hola, ¿cómo puede ser eso? De las tablas más grandes es mucho más fácil de surfear, aprendes mucho más rápido. Talas cortas es más velocidad, más inestabilidad. Esta escuela coge niños desde los 5 años, el campus de verano desde los 4, edad límite no existe. Personas con 60 años han aprendido, o sea que no hay edad límite. En las clases de 2 horas empiezan con una teoría de media horita, una teoría donde te explican toda la técnica, normas de seguridad y cómo poder disfrutar esta actividad de manera segura, controlada y divertida. Este deporte engancha tanto que realmente cuando consigues ponerte de pies en una tabla y poder surfear solita esa espumita hasta la orilla, ya eres parte del equipo. Probablemente sigas surfeando toda la vida. Necesitamos un neopreno, aquí tenemos una gama amplia de neopreno, desde corto hasta largo, de todas las tallas. Y después sí nos ponemos una licra, la licra de mojo que nos identifica. Por normativa de playa nosotros tenemos que tener controlados a todos los alumnos en todo momento. Es fundamental y clave para tener a todos los niños controlados. Y después utilizamos nosotros también dos banderas que lo verán en la playa de señalización del área. Nosotros disponemos de una pantalla interactiva digital y aquí empieza un poco la primera clase teórica. El resto de la clase es todo práctica. Agua, agua, agua y agua. Nuestra intención es que él haya disfrutado y haya surfeado su primera ola. Les enseño cómo sería una clase rápida y cuál sería la postura perfecta en la primera clase, el primer salto para poder coger una ola. Pongo el pecho, después las piernas, me coloco perfectamente, pecho levantado, piernas puntas y hacemos una remada efectiva, larga y prolongada. Mano debajo del pecho, pierna atrás, la subimos y arriba. Tan fácil como esto. Pues nada, espero verte pronto en el curso para que surfeas tu primera ola. Venga, Lorela. Hasta luego. Chao. Hola, ¿qué tal, Sara? Lo del muro trata de una propuesta que surgió por ocupar este espacio, que es un concurso que hacemos en Facebook cada semana. La gente propone sus frases, frases de filósofos o propias. Y las más votadas, pues, tienen dos gin tonic gratis y ven cómo pintan sus frases los domingos por la noche, aquí, en el Mumbai. ¿Qué es lo que tiene una actividad especial? Yo creo que es un poco la juventud, la juventud incluso de hasta la gente mayor, ¿sabes? Al ser una zona de deportistas y tal, pues, todo el mundo, pues, practica deportes, es muy fresco. Pero la verdad es que yo no soy de aquí, pero me encanta Bonarteme. Me gusta trabajar aquí, la verdad. Lo paso muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Israel Guijarro, de Rimaxtriana. Yo voy a enseñar un ático espectacular aquí en la zona de las canteras. Adelante, por favor. Aquí os encontraréis la planta principal de dormitorio. Comprobaréis que goza de unas calidades excelentes y una luminosidad espectacular. Este es el dormitorio principal, con el baño en suite. Son todos piedras naturales, toda la iluminaria está en LED y con luz de neón de colores. La propiedad se entrega completamente amueblada. Tenéis el baño que le da servicio a los otros dos dormitorios. Todo sigue la homogeneidad en lo que es piedra natural y un plato de ducha con material de la tierra, como es la cantería de Arucas. Aquí tenéis una de las habitaciones sencillas, sencillas entre comillas, ¿no? Veréis la amplitud que tiene y, como comprobaréis, toda la vivienda está con las vistas al mar, ¿no? A la playa de las canteras. Todos los armarios están hechos a medida por un carpintero, con maderas naturales y revestidos todos completamente por dentro. Hemos querido aprovechar al máximo lo que es la altura del armario y tenemos un sistema para el colgado de chaquetas o cualquier traje, sin tener que estar subiéndonos a la típica silla o escalera, ¿no? Aquí tenemos lo que es la zona de pantalones, percheros y la zona de zapateros. La vivienda consta de tres dormitorios y este, pues, un poquito el más sencillito, pero, como veréis, pues, muy cómodo y muy luminoso también. Bueno, vamos a acceder a la planta alta de la vivienda, donde os encontraréis, pues, lo que es la distribución de salón-cocina, todo integrado con un baño completo, todo con primeras calidades. Aquí tenemos una de las terrazas del ático, pues, la cual rodea todo lo que es el salón de la vivienda, con unas vistas espectaculares, como comprobaréis. Tenemos ya la última parte de la vivienda, donde encontraréis un solarium, las delicias de las personas que disfrutarán de él, con un jacuzzi para seis personas y una zona chill-out, donde tendréis que echar a todos vuestros amigos, colegas de trabajo, porque muchas fiestas querrán que se realicen aquí, ¿no? La vivienda, en total, está compuesta de unos 120, 130 metros cuadrados aproximados. El precio, estamos ahora sobre 550 mil euros aproximadamente. Ventajas que tiene la propiedad, pues, que estás en un enclave de la ciudad con mucho crecimiento, mucha seguridad, a 20 metros de la playa de las canteras, muy cercano al auditorio y con unas calidades que muy pocas propiedades, ahora mismo pueden disponer en las palmas de Gran Canaria. El perfil es muy diverso, del sector extranjero nórdico de la zona norte de Europa, hasta, pues, personas que tenían en su momento viviendas unifamiliares, que ya sus hijos han crecido, se han marchado y quieren estar, pues, cercano a la zona de las canteras. Muchísimas gracias, Israel. Nada, por favor, aquí estoy para lo que necesitéis. Amarillo es mi color, soy de las palmas, las palmas es un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón. ¡Muy buenos días! Hola, Germán Débora, ¿para servirle? Muy encantado. Igualmente. Yo nací aquí en la calle Simanca, aquí al lado mismo de las arenas. Toda mi vida he estado ligada a Guanarteme, desde mis principios que empecé a jugar al fútbol y mis estudios. Bueno, Guanarteme es un sitio muy tranquilo y que ha progresado muchísimo en los últimos años, sobre todo con esto del auditorio y todo lo que se ha hecho aquí, el complejo de las arenas. Pero sigue siendo un barrio muy cariñoso y de muchas amistades. Precisamente donde está montado hoy en día las arenas, había unos terrenos que le llamábamos los terrenos de Llorellinare, que era una empresa de salazones, y ahí veníamos a jugar todos los chicos del barrio. La gente que somos nativos de aquí, de este barrio, precisamente somos muy amables y muy cariñosos y prácticamente nos conocemos todos los que llevamos muchos años viviendo por esta zona. Pues no lo sé, habrá de todo, habrá quien me aprecie, habrá quien no me quiera, pero sí, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a Guanarteme y de haber defendido siempre la zona y este barrio. Hay muchísimos recuerdos, pero de Guanarteme es donde realmente empecé a jugar al fútbol y recuerdo a todos mis compañeros y que jugábamos descalzos. Son momentos inolvidables para mí. Una vez metí un gol que fue muy famoso, pero no fue aquí en Guanarteme, jugaba en un equipo de Guanarteme, pero fue en la isleta, en el campo que le llamaban la piscina. Pegué un tiro muy fuerte y derribé el larguero porque estaba montado de mala manera, el palo de arriba del larguero se cayó y la puerta se vino toda abajo. Vengamos, hasta luego, adiós. Muy buenas tardes, soy Miguel, bienvenidos al Fuji. Les presento a mi equipo del Fuji. Julie, camarera, Gloria, propietaria que también hace funciones de camarera, Robert, trabajando de camarero, mi ayudante Cecilia, Melvin que se dedica al fuego, Freddy que se dedica a cosas frías y ayudando con todo. Este es mi restaurante, el primer restaurante japonés fundado en España en abril de 1968. Les invito a conocer nuestra cocina japonesa. Aquí tenemos nuestra ensalada de la casa, lleva brotes de soja, tortilla, tomate, un poquito de pollo, típica de aquí del Fuji. Aquí tenemos el nigiri sushi, que son unas bolitas de arroz con el pescado arriba. Aquí tenemos una nueva creación, son California, creado por mí. Nosotros le hemos puesto el nombre de Futo Fuji. Lleva tempura, lleva salmón ahumado por fuera y aguacate, la tempura del Fuji también. Tenemos aquí el típico maki sushi y después tenemos algunos pequeños entrantes como una vinagreta de pepino, alga y después el rábano acerado también. Como auténtico también tenemos los mochi, que son unas pastitas de arroz con un relleno que puede ser de té, de judía, pues en variedad. El arroz, los pescados, la salsa de soja, o sea son ingredientes básicos que por lo menos la salsa de soja, si no tiene salsa de soja pues ya no se podría hacer la comida japonesa. Y después tenemos aquí pues el sochu, que es el aguardiente de arroz y el sake también, tradicional también, que es el licor de arroz. Este tiene 14 grados y el aguardiente, estamos hablando de 24 grados. Y después la cerveza japonesa también, la que nosotros trabajamos. Al día pues según, ahora con las épocas que estamos corriendo, pues de buena primera puede llenar, puede estar con menos gente. Los fines de semana sí es, siempre está lleno bajo reserva. La verdad que estamos contentos con la trayectoria que llevamos. El palillo, el primero, lo cogeríamos como si fuera un bolígrafo. El otro, lo que hacemos, lo juntamos, los equiparamos un poquito así y el que mueve solamente es el de arriba. Pues el negocio se abrió en el 18 de abril del 68. Todo lo fundó mi jefe, señor Tosico Sato. Las botellas aquellas se remontan cuando la época de los marineros, las flotas japonesas, pues venían. Y siempre es muy típico que ellos para comer o para cenar, pues suelen comer con cerveza y con whisky. Entonces ellos cogían, compraban su botella y nosotros se la reservábamos ahí. Cuando venían la próxima marea, pues siempre tenían su botella. Y para ellos eso es un agrado y una satisfacción que nosotros nos acordemos de ello, aunque después tarden años. Y de hecho hay botellas ahí que tienen 20 años que están todavía ahí. No se han quitado por ese cariño que se les tiene hacia ellos y ese respeto. Los barcos tienen su nombre, su número, pues Corio Maru número 15, pues pertenece a la tripulación, al capitán del barco. Más antiguas pues no las tenemos catalogadas, pero las más antiguas normalmente son las que están arriba. Las vamos cambiando, hay algunas que tienen un resto, una copa, dos copas, pero es un símbolo también del Fuji. No las queremos tirar tampoco. Pues muchísimas gracias a ustedes y están invitados al Fuji. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo, pasen si quieren pasar. El tema de la tapicería es una cosa que es como la pintura. Te tiene que gustar, encontrarte a gusto con lo que haces, reunir un poco de gusto, de saber mezclar los colores, de ayudar al cliente. Lo que se trata ahora con este tema de la crisis es convertir lo que está alcaico antiguo, convertirlo en algo moderno que te guste, que te den ganas de estar en tu casa. Meterle un poco de ilusión nada más. Los clientes, con la mitad del dinero o la cuarta parte de lo que le podría costar nuevo, se puedan recuperar los sillones que tienen en su casa. Por ejemplo, esta Sherlock, según el tejido, la mano de obra aproximadamente sería unos 240 euros. Luego depende del tejido que le pongas, porque claro, hay tejidos que pueden costar 10 euros el metro, y hay tejidos que pueden costar como este. Han 30.000 pesetas el metro de tela de esta. Esto es una firma española. Por supuesto que en España tenemos unas calidades de tela increíbles y no tenemos nada que envidiarle a cualquier otro país. Ellos han creado este tipo de modelo de tela, pintadas a mano, la han creado ellas. Este tipo de tela se montan sobre los 90 euros el metro. Después tenemos tela para todo tipo de mercado, para todo tipo de bolsillos. En una tela normalito, 400 euros más o menos, 450 euros. Y es un precio bastante asequible. Luego hacemos respaldos de camas, fabricamos cosas nuevas, hacemos cosas por encargo, recuperamos cosas antiguas. Yo llevo ya en esta profesión unos 43 años. Hago cortinas, gestores, todo tipo de decoración de interiorismo. Hacemos la rejilla que viene ya de fábrica y hacemos la que es trenzada y va enhebrada en este tipo de sillas. Esta, en este caso, se la ha traído al cliente para encolarla y luego ponerle lo que es la rejilla, igual que el respaldo. Este sillón, por ejemplo, es una virguería del poquito del siglo pasado. Se le pone el tejido relacionado con el modelo del sillón, si es capitonés. Capitonés es esto. Si quieres un trabajo así un poco en este tipo de función, ya es un poquito más caro. Y yo lo que quiero es que la gente no tire en los sillones, sino que los recupere, que le exija al profesional, porque hay buenos profesionales en Canarias, de tapicería, de decoración, cortina, muy buenos. Y genere un poco de confianza, que van a quedar bien, que van a quedar fantásticos. El sillón queda completamente nuevo y se ahorra bastante, bastante dinero. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por la visita. Estamos por aquí casi siempre, o sea, más que otra cosa. Somos de por aquí. Normalmente solemos venir a comer por aquí, por eso. Está bien de precio, estamos cómodos, es un sitio que está al aire libre y hay buen ambiente. Tienes la playa, tienes todo, tienes ambiente. Tienes música los viernes, mujeres guapas. Quizás lo que tenga es que tenemos la playa al lado. Entonces, al final, cada uno es una zona urbana con playa. Y una playa como esta no la tiene todo el mundo. O sea, que quizás por eso es por lo que uno tira más para esta zona. Bueno, en principio vinimos porque era el local de un amigo y siempre vinimos aquí, porque los viernes hacen conciertos, están bien de precio copas, hay un buen ambiente, gente joven. Hombre, bueno, Artemes, sobre todo la playa, la tenemos al lado. Y también tenemos muchas tiendas, la Plaza de la Victoria y hacen también conciertos. Los fines de semana, la Playa Viva, que sean conciertos por la avenida, luego también siguen aquí en la Plaza Farray y por todo Buenas Teme. Hay mucho que chondeo, hay mucho vacilón. Y ellos también. Hombre, en Enemias, sí. Pues hacemos rock and roll de los 50, básicamente, de la época de Elvis. Y también hacemos un poquito de doo-wop. Nosotros venimos de Tenerife, es la primera vez que tocamos en Las Palmas, con lo cual el atractivo es doble. Estamos en otra isla y estamos en una ruta de cociertos muy interesante. Así que para nosotros es muy emocionante. La verdad es que la gente es súper agradecida. Sí. Súper, súper agradecida. La agradecida. La verdad es que es un sitio en el que puedes distraerte, puedes tomar algo y encima escuchar buena música. No tienes todo en este momento. Supone fomentar la cultura, en este caso musical. Aquí, por excelencia, somos un local de club. Blue, rock, 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 rock. Pero vamos a seguir con un clásico. A ver si nos ayudan a cantar un poquito. Hacer algo diferente, un ambiente relajado, hacer algo diferente, con la buena compañía, la música, disfrutar de los amigos de la compañía. Siempre suelo venir a la ruta, empiezo aquí, en la guarida, a veces no continúo, me gusta el hecho de que exista la ruta, son conceptos gratuitos, en la calle, aquí tenemos un clima y lo mejor disfrutarlo en la calle, esto es una isla en la que se puede disfrutar este tipo de cosas y que exista este tipo de eventos, pues es importante incluso para la ciudad, incluso la gente que pasea por las canteras se queda aquí, disfruta y puede continuar sin saber el tema de la ruta. ¡Venga! ¡Roc and rock! Hemos tocado ya varias veces aquí en la ruta de la Playa Viva, supone pues una ayuda en el sentido de que tenemos una salida, tenemos donde tocar, donde dicen a nuestra música. ¿Y cómo es el público que suele venir a la ruta? ¿Es agradecido? ¿No lo es? Es muy agradecido, es muy agradecido, no nos podemos quejar, de verdad. Esto la verdad es que está muy bien montado, lleva un montón de años empezando el padre La Guarida, ¿no? Y a partir de ahora se han juntado más gente, parece que el ayuntamiento se ha hecho eco de las ganas que tenemos en Las Palmas de escuchar esta música que es el rock, ¿sabes? Que hay mucha gente que vivimos en rock y es fantástico que dejen hacer esto. Se lo agradezco un montón y deberían de fomentarlo más porque no saben la ilusión que dan a la gente que está empezando, ¿sabes? Coño, ¿cómo me asusta? Se acaba la boca de esto. ¡Qué grande, tío! Hombre, nosotros venimos porque es el local de un amigo. Sí. Mira, perdona, pero no lo puedo dar un bocadillo. Tú me dices, vanos, urbanos, es verdad, ¿ya constituyen? No. Hay personas adultas que los plantan. Siempre me lío. Bueno, bueno. El desarrollar. El desarrollar. El desarrollar. El desarrollar. Todo lo plantado se lo llevan a su casa. Y toma falsa, captosa. Porque todo el mundo puede plantar. Un tomate, ¿quieres un tomate? Un barrio marineros en una... Náuticos. Deporte náutico. Pues nada, por eso... No, pues nada, no. Pues nada, me ha salido. Una de las paradas obligatorias, ¿por qué me miras así? ¿Qué hace Toni? El primer restaurante, 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 donde hay gente... Repito, repito. Qué plano me ha sacado. Da igual, porque cuando la gente me vea, lo primero que va a ver va a ser el pelo. Hoy, Guanartame a la vuelta de máquina. Solamente... Es que tengo hasta para atrás las pestañas. Hoy, Guanarteme... Hoy, Guanarteme es Guanarteme. Parezco una Miss con el pelo al viento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guadalas. Guadalas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qua tal? Tal.